Como precedente, todos los delitos contra la administración pública fundamentan el tema relacionado al caso de influencias y además de eso, el tema de que se levante la reserva en los delitos contra la administración pública donde hay quienes del Estado afectados y pueda haber publicidad y se puedan conocer los nombres de los invitados. Pero hoy es muy importante porque Darien, la situación del crimen organizado es una situación delicada. Además de corrupción hay otros delitos, hay delitos de criminalidad organizada. Tenemos el tema de las drogas y yo creo que es importante que el Ministerio Público y el Servicio Nacional de Fronteras todavía desarrollen una relación mucho más estrecha porque hay que asegurar nuestras fronteras en la medida en que, teniendo unas fronteras aseguradas es claro que la droga no va a pasar.